La tina jala orejas a Carloncho. Lo cierto es que ayer Carloncho no se presentó en el programa Yo Soy, donde hace de jurado, es un integrante más del miembro de jurado, por las correctivas que el canal ha tomado. Pero tampoco se presentó, según me dicen, según he leído, según me ponen en arroba rottgontralesl, que es mi Twitter, que ustedes me acusan todo de lo que pasa. En la radio. Que tampoco fue a su programa de radio. De repente también ahí tomaron las medidas correctas. O de repente... O no, o quería evitar, porque en su programa es full llamadas, ¿no? De repente quería dar... Su programa es en vivo, ¿no? No quería dar explicaciones. Su programa es en vivo, entonces quizá quería esperar, ¿no? Que esto se calme, o quería tomarse un tiempo para él, para... qué sé yo. ¿Viene Carloncho o no viene Carloncho? A mí lo que me dijeron, hace una hora y media, es que venía Carloncho. Válido, que dé la cara. Que explique su versión. Que estaba viniendo al canal y que le iban a pedir que se presente aquí, en el programa de espectáculo número uno de este canal, y que dé su declaración. Esperamos, Carloncho. De este canal y de la televisión peruana, gracias a ustedes por elegirnos. Pero, hay que aprovechar, Riquín, ¿no? No nosotros, ¿quién nos...? De taquitos, de taquitos. Un poco de autobombo. Bueno, entonces... Acá tengo la denuncia... De la Policía Nacional del Perú, gracias. De la Policía Nacional del Perú, que dice... Denunciado. Carlos Enrique Esteban Gómez. Ya está en pantalla. Ese es Carloncho, ¿no? Carlos... Denunciado, dice, con fecha de nacimiento, 17 del 9 de 74. Denunciante, Lucas Hernán Piro, Barceló, de 31 años, con fecha de nacimiento, extranjero, natural de Argentina, soltero y befintice. Siendo las 2 y 11, aproximadamente, se presentó a esta comisaría la persona, Lucas Hernán Piro. Soltero, bailarín, extranjero, domiciliado en quien denunció haber sido víctima de agresión física por parte de Carlos Enrique Esteban Gómez. O sea, conocido por todos como Carloncho. Hecho ocurrido, el día 11 de septiembre, a las 2 de la mañana, en circunstancia que llegaba a su centro de trabajo, al domicilio de Rosángela Espinosa López. Es donde repentinamente, parta la pantalla, señor director, repentinamente, no somos locutores, sino, apareció el denunciado, descendiendo de un vehículo color plomo, para luego dirigirse al vehículo de la fémina, antes mencionada, logrando abrir la puerta y así propinarle agresiones físicas con la parte de la herilla de la correa al denunciado. O sea, le dio tiempo hasta de sacarse tipo, películas, así. Ah, ahorita vas a ver. O sea, tú estás ahí con mi novia, o sea, tú estás ahí manejándole el carro a los ángeles. Bájate, Jarko, bájate. No, que no me bajo, decía el argentino, no me bajo, bájate. Rodrigo, cuidado. Bájate. Ay, Rodrigo. Ay, chita. Se me cayó, se me cayó todo, aguanta. Ay, por eso me da miedo. Lo tenía, lo tenía la correa, ya. Entonces, lo agarró con esta parte y con esta parte le ha reventado la pierna al argentino. Con esto, con esto hizo justicia. Estaba sobrio, estaba sobrio, Carlón. Porque al parecer Rosángela quería salir, quería fuerguearse. Y le dijo, yo voy a salir con unos amigos del trabajo, esto es lo que me han contado a mí extraoficialmente. Y entonces le dijo, ah, ¿sí? ¿Con quién estás? Le dice, no, estoy sola. Mi miedo. Sola. No. Estoy atrás de tu auto, le dijo. Y el argentino, claro, uno piensa, bailarín. Mantequilla. Claro, ¿no? No pasa nada, es su amigo así. Es un amigo así como yo soy tu amigo, ¿entiendes? Pero. No hay problema. Pero, ¿por qué mentía? ¿Por qué ocultó? ¿Por qué le dijo algo que no era? ¿Por qué Carlóncho se puso como se puso? Que nadie lo va a expulsar. Pero puedo decirte una cosa. ¿Por qué Carlóncho se la agarra con él y no con ella, en todo caso? No digo por el corregazo, obviamente está pésimo ese negro. Pero lo que también me han contado, extraoficialmente, es que después se pusieron a conversar. Y se fueron a la casa de la suegra, es decir, de la mamá de Rosángela, como hasta las 4 de la mañana. ¿Qué? ¿A chivar? No, no, arreglar, a solucionar el tema. Y luego... O sea, te agarran a corregazo y también te va. Sí, pero luego el argentino se fue a hacerle la denuncia. Bien denunciado. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Por qué primero fue uno a conversar? ¿Por qué Rosángela mintió? ¿En qué circunstancias se dio todo lo que ha ocurrido? El protagonista nos lo viene a contar más adelante. Pero realísimo, agarras a alguien a corregazos y le invitas a la casa. Agarras antes de que me provoque. No, 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 no. No, no puede uno andar a corregazos a nadie. No está loco. Igual hay tantos padres que le dan a corregazos a los niños. Me parece un poco salvaje. En ninguna de sus formas ni presentaciones. Por algo... Pero aparte... Por algo este canal a quien yo no me... No soy vocero ni voy de nada por la vida. Pero lo que sé y porque está confirmado es que ha sido... Si no ha venido hoy es porque se ha tomado una medida, ¿no? Para corregir esta situación. Ni como canal, ni como programa, ni como nada. Se puede avalar la violencia, ¿no es cierto? Y menos que acá todo el día andamos diciendo, o sea, ay, que no sé qué, que no se cuanta. El otro sí, el otro no. Y nos pasa aquí también. También. Así como pasa en otros canales. También. Pasa aquí. Cuando pasa aquí, se dice la verdad. No se... Ni se le invita para limpiarlo. No. Y se habla para tratar de disculparlo. Si eso pasó, pues eso es lo que pasó. A ver. Pero también vamos a escucharlo, ¿no? Bien. Para luego dirigirse al vehículo de la fe, que le han mencionado. Y propinar las escenas físicas con la parte de la herida de la correa. Es donde el denunciante baja del vehículo con el fin de culminar las agresiones. No obstante, el denunciado lo comienza a seguir. Y es donde le profiere amenazas de muerte. Es decir, le dijo, oye. Te voy a matar. Claro. No solo te voy a pegar. ¿Y qué decía Rosángela? ¿Se limaba las uñas al costado? Rosángela. Rosángela. Cuando eso ocurría, se sacaba un césped. Un césped. Ahí está. Así con la correa. Claro, ella no pierde la postura. Ella es la reina de los dos. Pero yo no entiendo por qué se la agarran. Igual, ¿no? Espérate, me he perdido. La que te estaría fallando en todo caso. Amenaza de muerte. Y que dijo, y que dejó de correr. Y que deje de correr, ya que me iba a dar un tiro. O sea, quédate ahí. ¿Pero acaso anda armado? No sé. ¿A ti? No sé. No sé si estaba armado. ¿Qué chico? O que le iba a dar un tiro. Es donde el agraviado llega a la puerta de seguridad de un domicilio y pide que lo dejen ingresar. Es decir, si tocaba la puerta, déjame atrás que este me va a matar. A las dos de la mañana. A mí me hace queso y ni le abro la puerta. A mí me hace queso y ni le abro la puerta. A mí me hace queso y ni le abro la puerta. Claro, imagínense, Perú va a hacer eso. Qué peligroso. Sí, claro. ¡Me matan, me matan! Ya, ahorita le abro. Y es donde el personal de seguridad no se lo permite. Claro, que se lo va a matar. ¡Obvio! ¿No? Y es donde comienza a bordear un auto. No, es decir, no me pees, no me pees. No, déjame subir y llévame, claro. Déjame subir y llévame. Y dice... ¡Ey, pero qué cena! Que se encontraba estacionado con la finalidad de que... Es decir, claro, a través del auto trataba de esquivarlo. Y el otro atrás así. Y el otro con la... Claro. ¡No te voy a amar! Vas a ver que te has metido con mi novia. Vas a ver, vas a ver. ¿Qué hacía Rosángel? Vas a ver. No entiendo. Rosángel estaba... Fue tratando de imaginarme la situación. Pero quiero saber si Rosángel sigue siendo novio de Carloncho después de esa situación. Trata de detener al denunciado y es donde el agraviado sale despavorido con la finalidad de pedir ayuda. Y que ahí el denunciado aborda su vehículo y empieza a seguir al deponente. ¡Uy! Logrando estar... Logrando este ponerse a recaudo en una caseta de seguridad. ¿Qué tal escándalo? Y luego de ello el denunciado se retira al ver que otros vehículos y vecinos salieron por el escándalo que realizaba el denunciado y aborda su vehículo para luego retirarse. No obstante, lo continúa siguiendo. Carloncho estaba fuera de sí. Pero yo quiero saber cuál era el papel de Rosángel. Arría en celos. Pueden subirme el retorno, please. ¿Dónde está el audio? Ah, ya. Ah, lo continúa siguiendo hasta llegar al domicilio de la madre de la feliz. La madre de la femina. Antes me decía, es todo lo que se da cuenta. ¿Pero cómo después de perseguirlo, corretearlo, a correazos terminaron los dos pasas? Sí, toma tú. Yo no sé. De verdad que no sé. ¿Pero no se te cayó el pantalón? Ah, o sea, ¿tú te cae algo? ¿Tienes algo todavía? No, si me lo pongo por look se me va a caer. ¿Tú te cae algo? O el micrófono hizo peso. No. Oye, que venga Carloncho, Renzo, convéncelo. No, no hay nada que convencer. Están hablando acá arriba. No quiere. Pero, más adelante, vamos a ver qué ha pasado. Y si no viene, pues seguiremos, ¿no? El que no viene es porque teme. Porque teme, porque se yo. Pero bueno, vamos a arrancar con esto. En breve, Carloncho aquí.